Aquí me sé de, give me up, give me up, hasta el suelo, y a la que le fascine que me grite culo. Give me up, give me up, hasta el suelo, y a la que le fascine Mister Bombó. Mamecito así me gusta mamita, veneíto que tú sabes momita. Rompete, cadera, cadera, sin dinero, dale cuero que tú eres señorita. Mamecito así me gusta mamita, veneíto que tú sabes momita. Rompete, caderita, caderita, sin dinero, dale cuero que tú eres señor Me fascina, mano, tú meneas ese backside Movimiento de cintura y quedo stand-by Tú haces que los manes se vayan a fly Y yo quedo guía o high to the sky Tú meneas ese cuerpo muy sabroso Pobrecito de tu novio anda peligroso Dirás que soy algo irrespetuoso Pero ese pum pum me tiene loco Paquito baby, enséñame a mí Demuestra que tú también Pártelo a mí Déjame creyendo en ti Ando sofocándote bonita y tú ni estás por mí Paquito así me gusta mamita Me necesito que tú sabes bonita Rompete, caderita, caderita, sin miedo Dale cuero que tú eres señorita Paquito así me gusta mamita Me necesito que tú sabes bonita Rompete, caderita, caderita, sin miedo Dale cuero que tú eres señor Ahora regresamos al principio Pero esta vez la guiale con las dos manos en la cintura Así, ah, así, ah Nos fuimos con un meneito retro pues Pirate Bota fly, bota fly, cinturita bota fly, bota fly, bota fly Toda la guiale bota fly, bota fly, bota fly Meneo bota fly, bota fly, bota fly Meneo bota fly, 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 bota No caimane, ya kim sedis Yo pirate, Mr. Bombo Factory core, EPMG La Flesha, Guaguan Galiti This one is for you ladies You know what time it is Back it up, back it up Mash it up, mash it up Yo Bombo This is my combo, you know Eh, 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 eh